Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Carmen Muñoz sí entrará en lugar de Galilea Montijo al programa hoy. Carmen Muñoz se ha convertido en una de las conductoras más consentidas en la actualidad. Su carisma y fluidez frente a la cámara la han hecho merecedora de los programas estelares. En Azteca ganó fama gracias al programa Enamorándonos. Más adelante, Carmen Muñoz salió de Enamorándonos y se unió al programa Al Extremo. Sin embargo, tras más de cinco años en la televisora de La Jusco, la conductora decidió renunciar en medio de especulaciones de despido, aunque la misma Carmen dejó en claro que quedó en los mejores términos con TV Azteca y que su salida se debió a que los acuerdos del nuevo contrato no estaban dentro de su completo beneficio. Tras su salida de Azteca, Carmen Muñoz guardó silencio respecto a sus nuevos proyectos, lo que causó un sinfín de especulaciones que culminaron con la confirmación de la propia conductora de que este 2022 se integrará a Televisa. Como recordaremos, Carmen Muñoz ya había sido parte de esta televisora antes de ingresar a TV Azteca. Fue durante una entrevista para el medio TV y novelas donde Carmen Muñoz confirmó su regreso a la empresa. Y aunque aún no sabe qué proyecto le asignarán, Carmen Muñoz se dijo feliz por su entrada a Televisa. No obstante, los rumores indican que Carmen Muñoz entrará al matutino hoy y según dio a conocer la periodista de espectáculos Angélica Palacios, será para sustituir a Galilea Montijo, quien este 2022 estaría fuera tras más de 10 años de pertenecer al programa. En este sentido, la periodista expresó Por su parte, la ex conductora de Al Extremo no descartó la idea de sumarse al matutino, pues al ser cuestionada sobre el proyecto al que le gustaría unirse, sorprendió al enlistar todas las características del programa hoy. Me gustaría seguir en la conducción, en lo que más me apasiona en la vida, estar cerca de la gente, comunicar, poder tener oportunidad de escuchar al público, que ve la pantalla de Televisa y que pueda acercarme, señaló la presentadora, quien vivió sus mejores años en TV Azteca. Finalmente, Carmen Muñoz señaló que su regreso a Televisa llegó sin que lo buscara, pero que será una excelente oportunidad para estar más cerca de su esposo, el actor Juan Ángel Esparza, quien pertenece a la misma televisora. Además, señaló que también aprovechará para reencontrarse con grandes amigos, a los que no ve desde hace muchos años. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!